Eso vamos a hacer una reunión el martes y miércoles, vamos a separar en dos grupos por una cuestión de cantidad de gente, para informar de vuelta un poco todo en qué consiste el programa Suelo Activo Sueño Cumplido y después qué es lo que se le va a solicitar a ellos para que presenten, en función de todo esto que presenten, porque esto vamos a ir dando tiempos para que se cumpla, no podemos estar esperando que la gente traiga o no traiga, si quiere, si no puede No, nosotros tenemos 930 sorteados que se les va a explicar entre el martes y miércoles en qué consiste, cómo va a ser de ahora en más, una vez que sean analizados y cumplan con los requisitos y el que no cumpla con los requisitos, lamentablemente caerá, digamos, esa como preadjudicación, por así decir Bien, ¿hay algún número de gente que tal vez no cumpla los requisitos o eso se va a ver en ese momento o la semana que viene? No, eso se va a ver en la medida que la gente vaya presentando lo que nosotros tenemos Principalmente acá son los requisitos que establece la ley, que todos sabemos que para poder acceder a una vivienda, que conforme a un grupo familiar, por lo menos de dos personas, residir en la provincia de San Juan, no haber sido beneficiario de ninguna operatoria de vivienda, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional, ni municipal, no tener ningún lote a su nombre, porque, por ejemplo, cuando uno accede a una vivienda puede llegar a tener un lote que no supere el valor de la vivienda En este caso no, porque si tiene un lote puede acceder a la operatoria parcial individual por ese lado, ¿sí? Entonces, no poseer ningún lote y el principal es contar con tres sueldos mínimos De tres a quince sueldos mínimos Entonces, el que no cumpla con eso, se va a caer su preadjudicación El que sí, bueno, va a seguir adelante y va a poder seguir todos los pasos que continúan ¡Gracias!